El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que todos los integrantes del tren ejecutivo decidieron poner sus cargos a la orden del jefe del Estado, Nicolás Maduro, a propósito del llamado sacudón. Poner nuestros cargos a la orden del presidente Nicolás Maduro para que haga todos los cambios que tenga que hacer para ser más eficiente la gestión del gobierno, pero más eficiente desde el punto de vista socialista. Más eficiente garantizándole al pueblo su bienestar, su felicidad, su salud, su educación, su vivienda, su desarrollo espiritual, intelectual. El desarrollo, pues, de una patria en revolución. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, agradeció a los ministros la decisión considerando que es un gesto que va a facilitar los cambios necesarios.